¿Canchado de no poder comprar los juegos que salen bien frescos porque valen mucha pasta? Harto de tener que piratear en páginas de origen dudoso y donde tienes que ver 10 publicidades de chicas calientes en tu zona que te quieren conocer. Se acabó el pasar hambre durante el mes para pillarte el nuevo juegardo triple A a 8K 120 FPS de la NASA para tu tostadora. Os presento Instant Gaming, una página donde podéis comprar los códigos de los juegos de PC, Playstation, Xbox y Nintendo Switch, bien seas de España o de Latinoamérica. Si utilizáis el link que os voy a dejar en la descripción, os ayudáis a vosotros mismos a ahorraros un buen dinero y os deis al Tito Senda a que continúe con el canal. Echad de un ojo. Prueba el daño de Basilios. Venga, vamos a subir a Basilios que me lo habéis pedido bastante. Voy a poner las maestrías, obtener todos, crítico, crítico, luego si le ponemos modo Nuker, por ejemplo, este suele ser buena, este y luego le metemos habilidad base no, escudito bueno, rompe yelmos porque tenemos un golpe en área, si además ignoramos otro 25% la defensa de lujo. Y ya por aquí puntería, pues sí, puntería. Puntería por aquí, este no, este puede bajar barra de turno y este me da un poco igual, estos me dan igual, más o menos, ¿vale? Y luego a ver, a nivel equipo, le voy a poner por ahí un set así que tenga medio tocho, pues a ver qué set le podemos poner. Modo Nuker ofensivo mortal. ¿Cómo lo montamos? Como Cruetraxa y luego, a ver, salvaje y cruel por el que le tengo a Trunda. Es que Trunda no tiene 5.800 de ataque. Trunda, 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 tiene 5.500. Bueno, el de Brognit, el de este Hurndic tampoco está mal. 5.300, pero es muy lento Hurndic, es lo único. Es un poquillo lento. 5.599, 2.38. Este está más equilibrado. Eso sí, está un poco más equilibrado. ¿Le ponemos el de Trunda en tronces? En tronces, el de Trunda en tronces. Voy a ponerle el de Cruetraxa, que es que yo creo que este es el que está mejor cuadrado. 5.800, 2.41, es mucho ataque. Y si puedo, como es el server de prueba, le puedo meter algún glifo de estos potentes. Y a ver si se lo subo un poquillo más. Pero bueno, así más o menos. 1.83, sé que va lento, sé que va lento. Y sé que 3% le falta. Y de ataque a lo mejor tiene hasta demasiado ataque. No hace falta tan... 5.900 no le hace falta. Pero bueno, vamos a ver cómo pega. A ver en comparación a lo que hacen otros, a ver cómo pega. Por ejemplo... Por ejemplo... Lo ha cambiado, Choffley. Choffley, ¿qué haces aquí? A ver qué media hora es más rápida. La suya, supongo. Que hay balleno. Ah, no, la mía. Ojo, la mía. Vamos a ver cuánto mete ahora este tío. Ahora sí, una setup de velocidad buena en condiciones. A3 va a tirar, ¿vale? A3. Se acaba el combate. Pega 100... 120k, 80, 90k. Algo así, ¿vale? Yo creo que pega un poquito más que Trunda en un solo golpe. El tema que Trunda es que pega 2. Pero yo creo que más o menos... A media hora pilló. A media hora pilló bastante. Porque todos van con su defensa ahora en a... A ver este. Pero va a hacer golpe débil en... Va a hacer golpe débil en Lilitu. ¿Meto a 2 o meto a 3? Meto a 3, a ver. A ver a 3 cuánto hace ahora. A ver a Sifi. 36, 74 y no sé cuánto. Y a Lilitu no le hizo nada porque... Porque Lilitu es Lilitu. Y si le pegamos con la A1... A esta... Pum, 22. Bueno, a ver. No pega... No pega mal. No pega mal. Pero tampoco es algo que digas... Madre mía de mi vida. Las hostias que pega. A mí un campeón que sí que pegó una hostia de esas. De madre mía de mi vida. Fue Ruel. A mí Ruel sí que me impresionó el daño que hace. Me pareció mucho. Pero bueno. Más o menos podéis ver cómo va. Vamos a probarlo en Dragón. Que me habéis dicho para comparación de daño. Dragón 20. Dragón 20. Y va a ir a ver Lidia. Lidia. Basilio, Ruana. Es que queríamos ver el daño. Aura de Ani que es 33% en todas las batallas. Más va del cazar. Más mediadora. Va del cazar. Y mediadora. Para aumentar ataque. Aquí hacemos el truque. Vale. Aumentamos el ataque. Metemos reducir defensa y debilitar. Además los enemigos son azules. O sea la hostia que les va a caer de Basileus va a ser importante. Aquí. A3. Vale. ¿Veis? 140. 130. Y por aquí 68. Alguien. 130, 140 Ks en área. Hombre. A ver. Es bastante. Pero tampoco es. Oh Dios mío. Los ha humillado a todos. Mira Dani. A un solo objetivo. Vale. Pero mira Dani. Un golpe. 252. Y pega 2. A ni. O sea imaginaos. Más de 500 Ks de daño. A un solo objetivo. Vale. Pero. No sé. No me acaba de convencer Basileus. Pega un poquito más fuerte. Pero hostia. Le falta. Le falta algo. Vamos por ejemplo a compararlo con Trunda. Que Trunda son dos golpes también. Basileus fuera. Entra Trunda. Aumentar ataque. Reducir defensa. Debilitar. Vamos a ver lo que hace Trunda. Vale. Sumamos los dos golpes. Pum. Pum. Un golpe. ¿Ves? Todos los golpes han sido de 100 Ks para arriba. Y Trunda no tiene 5900 de ataque. Trunda tiene 5500. O sea tiene menos ataque. Algo menos de crítico. Pero está pegando mucho más. O sea. Le han mejorado el multiplicador. Ok. Pero no es Trunda. ¿Vale? No es Trunda. Trunda pega mucho más. Y luego Ani. Pues Ani juega en otra liga. Ani dice. Buh. A tu casa. Pero vamos. No queremos ver aquí a Ani. Entonces. Basileus-Rohanas. Conclusión. Es menos malo. Pero no pasa a ser top. No pasa a ser bueno. ¿Vale? No. No es tampoco algo que digas. Su A2. A ver. La A2 de Basileus. Pero es que si la A3. Bueno. Lo probamos. Lo probamos. Para eso estamos aquí. Ataca a un enemigo 3 veces. Pues tenemos. 101. 81. Ah no. Mentira. No son 3 golpes al azar. Son 3 golpes a un solo objetivo. Y aún así ha pegado 100 Ks. 60 Ks. Y un tercer golpe. Que no sé lo que sería. Pero sigue estando lejos. De lo que pega Ani. 2.73. Sigue estando lejos. A ver el básico. A ver el básico. A ver cuánto quita el básico. Sí. Sí. Son 3 golpes al enemigo. Había leído mal. A un enemigo se lo baja. A un enemigo lo revienta. Que hay campeones que en básico pegan muy fuerte. Mirad Fushan. Fushan en básico pega buenas hostias. 141. No sé. No está. No está mal. Pero yo creo que queda un poco mediocre. Yo creo que tampoco. Creo que pega más fuerte. El golpe individual de cazador real. De ignora 100% de la defensa. Esto pega fuerte. Esto pega como Ani. Esto sí que mete duro. Además aporta algo de utilidad. Con el reducir defensa. También del 100%. O sea que lo mete siempre. El reducir defensa. Siempre que no sea golpe débil. Y el básico tampoco está mal. Yo creo que ahora mismo andan un poco parejos. Yo creo que los dos son igual de buenos. Los dos son igual de malos. No hay ninguno que cambie muchísimo. Vale. Vamos a probar a Riga Roja ahora. Le voy a poner el mismo set. No me voy a complicar la vida. Esta cantidad de libros no rayéis. ¿Vale? Esta cantidad de pollos y esta cantidad de libros. Esto es el server de prueba. Yo en mi cuenta no tengo 1300 libros legendarios. Rayéis que no es verdad. O sea. Si es verdad. Pero no es mi cuenta. Es una copia de mi cuenta en el server de pruebas. Vale. Ojo. 6300 de ataque. Me llama la bestia. 6309 de ataque. Y tiene menos crítico porque no tiene más trías. Riga Roja ignora defensa. Ignora el 25% de defensa de cada objetivo. Ignora un 5% por cada buffo que tenga el objetivo. Yo creo que le puedo poner. Le puedo poner. Estas son las típicas de knocker. Esta es típica de knocker. Esta es típica de knocker. Esta es típica de knocker. Y aquí pues. Apoyo me da igual. Porque el aturdir del básico me da igual. Y en defensa. Esta es la típica. Vale. 72k de poder. A ver lo que pega. Tenemos la A2. Vamos a probarlo en dragón. Primero si queréis. O lo probamos en arena primero. Más fácil. Por ejemplo. Ygromar. No sé quién es este hombre. Riga Roja. A ver qué hace. A ver qué hace la A2. Y a ver qué hace la A3. Vale. Eliminamos todo. Rey Garog. Tira A3. Aquí lo que le han hecho es. Ignora 20% de la defensa de cada objetivo. E ignora un 5% más por cada buffo que tenga el objetivo. En este caso. A Candrafon va a ignorar un poquito más. Y en principio le han mejorado los multiplicadores. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo le han mejorado los multiplicadores. Hombre. A ver. 62k le han caído a Lilitu. Candrafon ha explotado. Y estas dos les han saltado la de clan contra clan. El escudito este de mierda. Que no sé cuánto porcentaje tiene. Pero siempre salta. Siempre salta. A ver cuánto mete la A2. Lo probamos contra unos cuantos enemigos. Reducir defensa. Vale. A ver la A2. Ataca a un enemigo cuatro veces. Ah. Es que ataca a un solo enemigo cuatro veces. Cada golpe puede resetear. Vamos a tirar esta otra vez. Porque esta habilidad de este campeón obtiene más velocidad. Más daño crítico. Cada vez que un campeón enemigo revive y llena su barra de turno. A ver cuánto pega ahora. ¿Veis? 50k, 60k. Y a estas le saltaron los de... A este saltó el del 3 contra 3. Sí, el de clan contra clan. Que siempre salta. Y a esta fue golpe débil. ¿Veis? Pum, pum, pum. Se aumenta la barra de turno. Se pone a aumentar crítico. Ahora puede pegar un golpe interesante ahora. A ver a Lilitu. 21, 31. La revienta. Que tampoco pega tanto. Tampoco pega tanto. Saltó un crítico aquí, creo. A Lilitu. De los 2 o 3 golpes que le metí. Saltó un crítico. Lo cual le bajó un turno el cooldown. Pero es que llega Candrafon y te pega 40k. Sin reducir defensa, ni debilitar, ni hostias. Algo mejor. Pero es que no es suficiente. Golpe en área. 200, 160. Pues hombre, pega más fuerte, creo yo, Regarog. Que Basileus. Pero tampoco pega unos golpes que digas... Madre de mi vida. Vamos a pegarle al otro. Vamos a pegarle a Jorden. 70, 64, 61. Vale. Son golpes más normales. 3 golpes críticos. 3 turnos que me bajamos el... Bueno, 3 turnos que tenemos un 50% de bajar el cooldown. No es suficiente. Y aquí a estos dos les pega de 217, 160. No sé. Es que no me... A ver, al dragón. Pero es que no me convence. No me convence. El básico no pega tanto. Dos golpecitos de 25k no pegan tanto. Ninguno de los dos tiene un daño que sea significativo. Si lo hubieran subido mucho daño. En plan, vale. No como... No como Trunda, pero como Magnar. ¿Vale? En la parte alta. En plan que yo qué sé. Que Regarog pede mucho más ahora que antes. Pero es que tampoco. Es que se lo han subido para de malo a mediocre. Basileus igual. De malo a mediocre. A mí no me está convenciendo. Genbo. Genbo. Por ejemplo, Genbo. De sombríos. Épico. Me gusta más que Regarog y que Basileus Roanas. Se bufa el solo. Te pega buenas hostias. Ignora el set de parada rápida de Platino. Me parece mucho mejor Genbo como épico que Regarog. ¿Qué queréis que os diga?